Ya estamos en la cuenta atrás para el inicio de la temporada CB. Este fin de semana es la Supercopa y en 10 días empieza la Liga. Los equipos se las ingenian para captar abonados con campañas cada vez más arriesgadas. Hoy les mostramos dos. Esta que ven es del Estudiantes y la cosa va de Zombies. La de Lobra de Oilo convierte a su técnico Moncho Fernández en un improvisado director de coros, en el que participan por supuesto sus jugadores. Así, con Zombies y coros, nos vamos hoy. Pase buena noche y hasta luego. ¡Gracias!